¡Qué bien es burning! ¡Módelo, módelo, módelo! ¡Módelo, módelo, 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 módelo! ¡Arriba las solteras! ¿Dónde están las solteras? ¡El grito de las solteras! ¡Grito de las solteras! ¡Grito de las cabronas! ¡Eso! ¡Muézenlo muéremelo muémenlo! ¡Muévenlo muévenlo! ¡Muévalo! ¡Vamos con ese tema! ¡Para seguir bailando y que tiemble en la pista! ¡Que tiemble, que tiemble, que tiemble! ¡Eso! ¡Vamos con eso, mi gente! ¡Sigue terminando! ¡Dice! ¡Vamos con eso! 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 ¡Vamos con eso!